Bueno, canta K.B. Johansson, un poturrí va a ser, que nos encanta. Adelante, K.B. Por favor, gracias. Porque las cosas no andaban bien, chiqui. Nada me salía. Mi vida era como un túnel sin salida. Pero, desde que te perdí, se están enamorando todes de mí. Y hasta algunas me quieren convencer, que con ellas podría ser feliz. Desde que te perdí, desde que te perdí, las puertas se me abren de par en par. Se me abrió hasta la puerta de Alcalá, y yo aprovecho cada oportunidad. Desde que te perdí, nunca tuve tal libertad. Desde que te perdí, no me importa nada de nada. Desde que te perdí, tomamos unas cañas por ahí. Me dices que no es lo mismo ya sin mí, que ahora también eres mucho más. Desde que te perdí, desde que te perdí, y desde que me perdiste. Desde que te perdiste. Desde que te perdiste. Desde que me perdiste. Desde que te perdí. Muy bueno. Y un pedazo de guacamole. Para abrir el apetito ya que el maestro acá. Fran nos hizo, ¿cómo fue? Un poco de guacamole, rips y todo. Sitting on a bench, waiting for the take of guacamole. Carne con frijoles, carne con frijoles. Waiting for the sun to shine, hoping for the chicken yakisoba. Hope there's some leftover. Espero que esté over. Ay, mami, ¿qué está haciendo? ¿Dónde va? Ay, papi, no sé, pero vete ya. Even when the pom-pom taken es cabeche. Uy, café con leche. Y vamos a comer a lo de Beto que nos hizo guacamole. A lo de chiqui, carne con frijoles. Por favor, carne con frijoles. Y cuchufrito, habichuelas, jota, males, truchas, les cabeche. Qué río, con café con leche. Con café con leche. Y dos, y tres, y cuatro. Y Boca, Junior, River, Clay, Chacarita, Diego, Maradona. Por favor, el Diego no perdona. Y el piojo, el piojo no perdona. Y la pulga. Un poquito de manteca, cuatro cucharadas de milanesa. A queso con frambuesa. Pongan bien la mesa, la mesaza, guacamole. Hasta la mesaza metió, hasta la mesaza la metió. Y por último, fin de fiesta. Ya sé, ya sé, terminó. Ya sé, va la gente. Ya sé, lo que me vas a decir. Que no hay que llorar. Que son cosas que pasan. Y yo siempre lloré por no reír. Pero no me queda más memoria. Y no hay foto que quiera borrar. Ya sé, acabó. Ya es el fin de fiesta. Y nace el cantenido que dirán. Y si se fue con él, si ella se fue con ella. Los que no entregaron, ya lo harán. Y si la vida es una orgía lenta. Lo mejor debe estar por llegar. Y si la vida es una orgánica. ¡Vamos! ¡Vamos!